¡Suscríbete! El picheo. El picheo. Patazos por el jardín central. Ya la tiene dominada Leody Taveras y la tiene para el primer out. El primer picheo, Eric González saca piconazo por segunda. Suelta Valenzuela primera out. Combinación 43 con un. Frente a Patazos entre el centerfield. Por la izquierda le llega ya Angel Beltré. Patazos por el short. Eric González. Ese es el tercer avance. Llegó safe. El corredor. Patazos de Wilkin a la pared. Correcto elevado entre el centerfield. Allá va el center. La bola pica y está contra la cerca. Va para segunda. Doble de pie para Jainel Díaz. El medio se le quedó ahí al tsunami. Toca de bola que busca el pitcher. El disparo. Apagó a tercera. Soltó primera. Llegó safe. Tienes. Bueno, golpeado en el casco protector. Y se complica aún más la situación para el tsunami. Las bases llenas. Sinao. Para el tsunami en esta entrada. La brasa entre primera y segunda de Jainel Díaz. Anotó el de tercera. Va a anotar también el de segunda. Va para tercera el hombre de primera. Y los leones tienen dos más. Tres por cero el marcador. Y hombres en las esquinas. Sinao. No bailó con swing. Se fue con un picheo en el piso. Es el primero. Va hasta la tambora. Con esta batazo de hit and left. Viene anotando cómodo el trela número cuatro para los leones al primer lanzamiento. Patea Valenzuela en segunda base. Rolling lento por el short. Ataca hacia su izquierda. González lo retira del seis al tres. Se va Luis Valenzuela. Los gigantes del ciudadano. Batazo por tercera. Le espera atrás. El disparo va a primera. Es alto. Y tuvo que sacar el pie de la almohadilla. Dos veces. Línea de hit sobre la cabeza del short. Va a anotar desde segunda torre. Va para tercera tabera. Va en Fórmula 1. La bola se escapa. Viene para la goma Leody. También está anotando. Dos para las águilas. Se acercan. Rolling durísimo al box de frente. Suave a primera. Out por la vía 13. Gol hace un strike. Con esta batazo de línea hacia la derecha. Va buscando a Leody Tabera. Sin captura. Strike se lo canta. Se lo tomó solito. Cuello contra Nova. Batazo de rolling por primera. Atrapa muy bien. A Berlín Rodríguez. Le pasa al pitcher. Out. Combinación 31. Golpeado Francisco Peña. Pero se ha ausentado de la pelota dominicana. Línea de hit a right field. La que va por ahí va a anotar desde segunda. Santana siguió para tercera. Se escapa la pelota. Están avanzando los corredores. El partido ahora 4 a 3. Piconazo lento por el short. Ataca el torpedero. Tira sobre la marcha. Out en primera. Buen out. Combinación 63. Lo bailó con Swick. Le tiró el slider pegado y bajo. Strike se lo canta. Lo sorprendió con la piedra en la esquina de dentro. Y se lo tomó solito. A esta hora Víctor Santos. Patazo por primera. Recoge bien Rodríguez. El tipo va a pisar. Termina la entrada. Que muestra en esta oportunidad. Línea de hit por la raya del left. Allá la va cortando Soylo al monte. Se detiene en primera Rodríguez con su segundo hit del juego. Va a tocar otra vez González. Toca por primera. La tiene en primera base. Va a tercera. El hombre. Seis. Parece que no pudo pisar la almohadilla Camargo. Strike se lo canta. Vino con el rompiente en la esquina de adentro. Y se lo tomó solito. Patazo por segunda. Atrapa bien. Al short to now. La primera. Seis. Y anota. Desde tercera. Derli Rodríguez. La número cinco de los Escarlanda. Pau. Machucón lento por tercera. Ataca. Caliste. No puede. La bola le hizo un extraño. Anota una más. Conecta entre. Right center field. Se mete a la zona del sud. Y captura. Retirado los cinco que ha enfrentado Santana. No pudo manejar el batazo. El tercer avance. Caliste. Abraza. Va para segunda. Iván Castillo. Está de pie con doble. Su segundo hit del juego. Carlos Martínez. Batazo por el short. Viene para la goma. El tiro al home. Y es. Seis. Seis. Gerencia ha notado una vez. Batazo a la derecha en segunda base. La tiene Valenzuela. Uno al short. A primera. Out en primera. Cuatro. Seis. Tres. El picheo. Línea a la derecha del short. La bala va de hit al left. La quemó por la banda izquierda. Picheo de Bautista. Aquí viene. Strike. Se lo canta. Lo sorprendió con el rompiente. Se lo tomó solito. Batazo. Ovejita central. Doblo por tercera. Viene para la goma. Y anota Torres. La número cuatro de las águilas. Para Melky Cabrera. Saca elevado. Que está buscando hacia su izquierda. Allá. Angel Beltrén. El left. Y la tiene con un pincheo. Cuatro leones. Comprando con este elevado para el center. Viene hacia adelante rápidamente. La bola cae. Es sencillo para Santana. Mata el segundo punto por el right field. La bola. La cruz amarillita. Viene hacia adelante. Una abraza entre primera y segunda. Dejita. Ya viene cortando el right field. Viene para la goma. El disparo. Y está anotando. Cheo. Bajita la cuarta. Viene otra carrera más para los escarlatas. Cuarta. Cuarta. Corto para el right field. La bola pica. Viene el de tercera. Una más para el escogido. Gana ahora diez a seis. Sencillo empujador para González. Vista. Alto. Cuarto malo. Y viene otra más para los leones. Línea. Dejita el left. Manotuel de tercera. Viene para la goma. El de segunda. El disparo. Out en la goma. Y en el conteo. Baja la cuarta. Cuarta mala para Caliste. Se llenan las bases. Todas por transferencia. Viene con su oferta. Cuarta. Matazo profundo por el center field. Va atrás. El center. Silla atrás. La bola atrás. 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 Choca de aire en el Montro Verde. Anotó una. Viene el de segunda. Hay dos para las águilas. Para este elevado. Para el center field. Allá va Liberato. Se va a producir el Fisa y corre aquí. La tiene Liberato. Para el segundo out. Anota Caliste. La número nueve de las águilas. Matazo duro de frente a Short. Pasa segunda. Out. Y terminó el partido. Victoria para los Leones.